Siete mundos, Artearro y Ablanca, C4PN, Edición Central, San Salvador de Cucur, y en la noche de noticias, Camiloche y San Juan. Mirá, es muy especial, aparte es una sorpresa que nunca imaginé, pero ni más remoto sueños, así que es un placer enorme ya el hecho de estar entre las 700 personas que se han presentado con todo y ser una de las tres mejores, bueno, ya está, listo, ya es un premio muy, pero muy lindo. Mejor Conducción, Labor Femenina en Televisión, por Tango en la Bahía, es un programa que ya está instaurado, que tiene muchos años, que ya tiene tres Martín Fierro como mejor programa musical, así que está, es muy lindo. También es una forma muy linda de conectarnos con lo que tiene que ver con la música ciudadana y eso también es muy importante. Es un honor, pero lo que siempre decimos en la radio, el compromiso de uno como periodista es todos los días y uno tiene que revalidar títulos, este es un cartón que es muy importante para el ego y para el reconocimiento entre colegas puede ser, pero el laburo es diario y el compromiso es con la gente y la gente es la que te elige o no te elige, te putea, no te putea, te sigue, no te sigue y uno tiene que revalidar títulos todos los días, como ustedes en el canal, como los chicos de Canal 9, lo del EU2, es así, como todos los medios del país. Es un honor que varios colegas de la ciudad, esta vez somos locales, pero también han sido nominados en otras oportunidades en otros lugares del país donde se hace este evento que está bueno, por ahí no tiene el rating de los Martín Fierro de la farándula, que es gente de la capital, netamente porteño, pero está buenísimo que Aptra haya decidido hacer esto federal y que se premie y que se reconozca la labor de un tipo que está en una radio en el fin del mundo, en el sur o en el norte o acá en Bahía Blanca, que es provincia de Buenos Aires, o en La Pampa, eso está muy bueno porque eso incentiva, incentiva. Bueno, es una importancia tremenda, sobre todo para alguien de mi edad que está ya en los últimos tramos de la carrera, recibir una distinción de esta categoría, si es que la recibimos, pero esto ya es suficiente, ¿no? Así que es una especie de coronación de una carrera que, bueno, se ha extendido por varias décadas, gracias a Dios, y esto es realmente muy estimulante, así que estamos mucho más que contentos porque es una forma de recibir una caricia, un gesto, ¿no? Para quien trabaja en el interior, y esto es bueno que se sepa que Aptra ha hecho una cosa muy interesante, como es premiar al periodismo del interior, porque en este país que se dice que es federal, pero no es federal, todo pasa por la ciudad de Buenos Aires, de manera que recibir premios en el interior otorgados por una entidad que tiene su sede en Buenos Aires, ya realmente es algo de enorme magnitud, y estar en la terna ya ha sido suficientemente motivo de una satisfacción interna muy emocionante. Gracias. 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 Gracias.